Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es lunes 24 de octubre y nos espera una máxima temperatura de 88 grados. Un día bastante soleado, pero vamos a ver cómo se encuentran las temperaturas para el resto de la semana. Continuamos en el rango alto de los 80 para el martes y el miércoles una máxima de 87 grados. Ya para el jueves se acerca un frente fresco sobre nuestra región, trayéndonos 40% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con una mínima temperatura de 51. Y para el resto de la semana también tenemos una mínima en el rango de los 40. Como siempre, si es que usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal breves AM. Los esperamos mañana en punto de las 6.24 por Breves AM de Telemundo Houston. Nos vemos. ¡Gracias!